Hola, mi nombre es Sol Ruiz, tengo 37 años, soy venezolana y vivo en Chile desde hace 6 años. Soy ingeniero en sistemas y actualmente estoy terminando un magister en gestión de tecnologías de información. Mis funciones las desempeño con el equipo de TI de la oficina regional de la FAO, garantizando el servicio de videoconferencias y eventos y apoyando a toda la región en el uso de nuevas tecnologías y herramientas que permitan ofrecer este servicio. Todos mis días en el trabajo son súper diferentes porque el servicio cambia constantemente de modalidad y se adapta en función de la solicitud y de las necesidades de la reunión o del evento y esto a su vez ha conllevado a la evolución continua del servicio en el uso y configuración del equipamiento y las herramientas tecnológicas utilizadas para entregar un servicio profesional de calidad. Cuando decidí estudiar esta carrera a mis 16 años fue algo fortuito. Quería enfrentarme a cosas nuevas y desconocidas. Me arriesgué a aprender algo diferente y algo que para ese momento era más común que fuese estudiado solo por hombres. Eso me impulsó a terminar de tomar la decisión en ese minuto. Al emigrar a Chile tuve la oportunidad de comenzar como soporte TI en la Cepal y era la primera vez después de aproximadamente 10 años de graduada que comenzaba a ejercer mi profesión, ya que anteriormente cuando vivía en Venezuela yo tenía mi propio negocio. Aunque de igual forma trataba de mantenerme al día con el avance tecnológico que con el pasar del tiempo se ha hecho más evidente y ha sido mucho más rápido. Le diría que tomar riesgos y ser valiente siempre será una decisión acertada sin duda. Las invito a que se sumerjan en este mundo tan interactivo en el que pueden desarrollarse profesionalmente en cualquier área. Y considerando el avance, la mirada hacia la transformación digital, la innovación y la toma de decisiones en base a datos, esto traerá consigo muchas más oportunidades y experiencias.